...de manera ordenada y conformar los protocolos a la Fiscalía, quien entablará la investigación correspondiente. Hasta el momento tenemos un vehículo que fue tomado por las imágenes, la presencia de algunos sujetos que privaron de la libertad a un sujeto que, por dicho de algunos vecinos, se dedica presuntamente a la convenuda. Entonces, es lo que se tiene y estaremos muy respetuosos y estaremos...